Estas son tapas de válvulas con LED, LED iluminación, es de material metálico, la parte rosca y tiene una parte con acrílico que es donde va alojado el LED. Estas válvulas LED se encienden siempre y cuando no haya luz y estén en movimiento. Vamos a hacer una demostración de eso. Hay disponible en dos colores, que es rojo y azul. Ahora voy a apagar la luz para que vean cómo se enciende. Inmediatamente apago la luz y se encienden. Ese es el sensor de luz. Y tiene otro sensor que es el de movimiento. Permanece encendida aproximadamente por 10 segundos. Yo ahora la voy a mover. No se enciende. Pero si yo apago la luz, ahí enciende. Lo mismo en la otra. Yo la muevo y no enciende. Pero si yo saco la luz, enciende. Bueno, eso es todo.